¿Cómo están las cosas ahora? Porque ustedes están denunciando que la situación laboral es verdaderamente complicada, ¿no? Sí, mirá, en definitiva, nosotros tenemos trabajo, es lo que queremos resaltar. El tema es que tenemos firmados contratos para hacer dos bullcarries, dos remolcadores con una opción a dos más, donde están trabadas las cartas de crédito. Esto es lo que nosotros venimos demandando, no solamente con este gobierno, sino ya con el gobierno anterior, porque es la financiación que tenemos que es a través de la carta de crédito. Claro. ¿Cómo es el sistema de carta de crédito para que quienes nos están viendo puedan entender qué significa que estén trabadas? No, mirá, las cartas de crédito son, es una financiación que se hace a través del Banco Provincia. Lógicamente, autorizado por el Ministerio de Economía, donde hay etapas de las cuales se cumple para avanzar en la obra, y en este caso particular, nosotros lo que necesitamos, ya el trabajo se inició, es que se liberen esas cartas de crédito para poder comprar el equipamiento, para poder tener los planos, y lógicamente, y así avanzar en la obra, la chapa casi en su totalidad está en el asillero, falta el resto. Claro. Si no, la obra se para y entonces no hay una continente. Sí, claro. Lo que tenemos son dos buques para Venezuela, y ahí es donde nosotros declaramos la emergencia laboral, pero ¿por qué? Porque por decisión de Venezuela y la empresa, se le puso una fecha definitiva a la entrega de Eleva Perón, por ejemplo, para el mes de marzo del año que viene. Ajá. Entonces, ¿qué pasaba? Que nosotros veíamos que al estar parte del equipamiento retenido en el puerto de Buenos Aires, en función de que no liberaban o no autorizaba economía 4.200.000 para retirar ese equipamiento, el buque se iba a retrasar. Claro. Y después lo que nosotros queremos evitar, y esto es lo que salimos a la comunidad, es que después no lo responsabilicen al astillero, no responsabilicen al trabajador. Exactamente. Exactamente. Claro, digamos, ustedes lo que están haciendo es dejar sentado que las responsabilidades, si hay una demora, no son de ustedes. Exactamente. Que están todos listos para seguir trabajando, pero que faltan los elementos necesarios e indispensables. Han hablado tanto mal de los trabajadores de astillero, de las astilleras, entonces nosotros lo que queríamos decir, bueno, no es responsabilidad nuestra. Claro. Están los organismos de la Constitución, los organismos de control, que a veces, lamentablemente, no son los mismos tiempos, digamos, para una empresa productiva y también esto hace a veces que se retrasen los trabajos. Y nosotros dependemos de la provincia de Buenos Aires y, lógicamente, hay control. Siempre decimos, no queremos evitar los controles, sino que se agilice la forma de controlar y los tiempos para poder tener los insumos en tiempo y forma para avanzar con los contratos.